Google también celebra San Valentín, el mundo, basada en hechos observados y verificados de primera mano por el periodista, o reportados por fuentes fiables y bien informadas. El buscador de Google no ha podido escapar de la espiral de corazones que envuelve al mundo cada 14 de febrero. En este nuevo Doodle, los protagonistas no son las tradicionales parejas de enamorados, sino que las muestras de cariño se dan entre bichejos. Madrid, Granada y Barcelona son las ciudades más buscadas por los españoles para reservar una noche de hotel y celebrar el 14 de febrero, según un estudio elaborado por el buscador Hoteles. Otros destinos nacionales que acaparan gran interés por parte de los enamorados en España son Sevilla, Valencia, Córdoba o la turística Benidorm. Frente al pasado año, las ciudades españolas se imponen a las principales capitales europeas entre los destinos más buscados para el Día de los Enamorados. Así, este año salen de las preferencias de los enamorados españoles capitales europeas como Roma o Londres. Suites con jacuzzi, experiencias artísticas o jornadas de espace en cuenta.